¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? En esta oportunidad, como lo dice el título del video, vamos a hablar del check engine que se le enciende a la Yamaha N-Max Pero además de esto, la motocicleta a nivel mundial ha presentado fallas en los modelos que ha sacado en varios países Tanto en Europa como en Sudamérica Entonces, fallas en el ABS ha tenido la motocicleta Fallas en el sistema de válvula de apertura variable, también ha tenido la motocicleta Y fallas en el sistema eléctrico, que es el que se ha visto en Colombia En donde en el tablero se prende el check engine Y pues en esta ocasión les voy a contar una historia personal Teníamos la Yamaha N-Max Connect en 2023 Y la vendimos A los tres días de haberla vendido, se le prendió el check engine A quien le vendimos la motocicleta Por lo cual decidimos llevarla a revisión a Yamaha Belen R&M Yamaha excelente, es un servicio espectacular Super bien Entonces, al llevarla ya, en la primera revisión lo que hicieron fue escanear Borrar los códigos, revisar todas las conexiones Y encontraron que de pronto había una un poquito suelta La conectaron nuevamente Y se entregó la motocicleta La motocicleta, el comprador súper contento Y a los tres días la motocicleta nuevamente volvió a fallar ¿Qué pasó ahí? La volvimos a llevar al taller respondiendo por la motocicleta como debe ser Y resulta que la dejaron ya de un día para otro Para revisar minuciosamente todo lo que pudiera tener la máquina Ahí se encontraron que la motocicleta tenía Uno de los bornes de la batería Estaba suelto Y estaba haciendo contacto con parte del chasis Entonces al tocar en ciertos movimientos o con la vibración de la moto La motocicleta generaba unas corrientes diferentes Lo cual afectaba el funcionamiento de la máquina Cuando se enciende el check engine la moto empieza a fallar Entonces los cortes de corriente hacen que la motocicleta tenga una falladera incómoda En donde al acelerar tiene como un cierto jaloneo Eso fue lo que se descubrió ahí Se solucionó el problema Y hasta el sol de hoy no se ha tenido más problema como con este tema de la máquina De igual manera investigando Me di cuenta que aparte del check engine Que es el de fallo eléctrico del motor O de la máquina También se han presentado otros casos como el tema del ABS Por acá estaba mirando que en el sistema de fallas del ABS Lo que pasa es que de un momento a otro se activa el ABS Y el problema ahí es que cuando vas rodando y se activa el ABS Puedes perder fácilmente el control de la máquina Entonces es un tema peligroso Esto que ha presentado algunas motocicletas No todas O sea no todas Y no en Colombia solamente O sea también en partes de Sudamérica y en partes de Europa Donde la N-Max es de cilindraje 125 centímetros cúbicos También ha pasado eso Igual también el sistema de válvula de apertura variable Este sistema ha presentado fallos Pero de igual manera lo que es el sistema de válvula de apertura variable Presenta fallos Que tienen que ver también con la computadora a bordo Entonces la centralita tiende a tener problemas Y esto como ella es la que manda la información Del envío de los pulsos para la entrega de combustible Y todo lo demás A la centralita estar fallando La motocicleta empieza a fallar completamente toda Y esta es una falla que tiene recurrente también la máquina Cuando la computadora empieza a fallar por saltos de energía Porque entonces la batería empieza a tener una O a enviar una mayor carga Tiende a generar daños en la computadora Y esa computadora al fallar Pues falla toda la máquina Porque es un conjunto completo En donde ahí en esa centralita Está todo el manejo de la moto Está todo el cerebro Entonces es una falla que si tiene la NMAX En donde al fallar la centralita O al entrarle un exceso de corriente Está quemando estas computadoras Esas tres son las fallas más comunes que tiene la máquina Pero en sí la motocicleta Es una motocicleta versátil Es una buena máquina En el tiempo que tuvimos esa motocicleta La verdad nosotros no tuvimos problemas A excepto de pronto de un poco de vibraciones En el arrancar Pero ese sistema O el sistema que tiene De arranque la motocicleta Pero no el arranque pues en la parte eléctrica Sino el sistema de distribución También a veces tiende a tener Un cierto desgaste Esta imagen que les voy a colocar acá Es de uno de los De los platos de atrás En donde este sistema Sufre un desgaste prematuro Y al sufrir ese desgaste prematuro Sufre como un jaloneo La moto en bajas revoluciones Que hace que vibren todos los carenados Entonces se siente extraña la moto Esto normalmente pasa entre los 5000 7000 kilómetros Y hay que reemplazar esta pieza Esta es una falla que no es eléctrica Que no tiene que ver nada con la parte eléctrica de la moto Que es más mecánica Pero que también tiende a generar incomodidad en el usuario Cuéntame Si tienes un Anemax Si te ha pasado alguna de estas fallas O que otras fallas Has tenido Y si te gustaría que hiciéramos Un video Sobre ese tipo de fallas Que puede tener también la Anemax Un abrazo para todos Los�zilabos 于 Shicô Lo mismo Lo mismo Lo mismo